Y me pasó lo que le pasa a cualquier persona que debuta, que entras ansioso, que querés hacer todo, que querés demostrar que tenés buen nivel y te termina saliendo todo a medias o un poco trabado y no fue lúcido. De hecho, mi segundo ingreso fue mucho más prolijo y mi segundo partido fue más a mi nivel de juego. Estaba muy ansioso, estaba por ahí y todavía la situación me había corrompido un poco. Yo soy una persona muy fría a la hora de jugar, mentalmente hablando, y bueno, no estaba en mi mejor estado. Pero bueno, es todo aprendizaje y también tengo que admitir que estaba muy excitado, es la verdad. ¿Y cómo te ves de cara a las próximas citaciones? Que creo que son en febrero, si no me equivoco. Sí, la próxima ventana es en febrero. Mirá, yo sé que lo que me llevó a estar dentro de esa selección fue lo que hice en la liga y para tener un buen rendimiento dentro de la liga es el día a día con el club. ¿Cómo me veo? Es cómo me voy a preparar de acá hasta la ventana de febrero. Yo eso lo tengo súper claro, no significa nada que haya estado en esta selección. Sí, es un paso importantísimo para mí y es muy lindo que te tengan en cuenta. Pero todos sabemos que la selección argentina tiene un nivel altísimo y más en mi posición. Entonces, es como que estás todo el tiempo con exigencia y está muy bueno. De hecho, es nuestro trabajo. ¿Y se puede decir que es el mejor momento de tu carrera? ¿Vos te sentías en el mejor momento de tu carrera? ¿Lo asimilás así? Sí, porque estoy disfrutando de una manera muy particular. Unos niveles mentales que antes me costaba mucho disfrutar, más que nada. No tanto, no sé si tanto por el rendimiento deportivo, pero sí a la sensación dentro del campo es distinta. Yo creo que es la mejor o la que a mí más me es placentera. Y bueno, ya se sabe que vuelve mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Con ansias? ¿Con tranquilidad? ¿Vas a meditar en un rato? ¿Después de comer? ¿Qué vas a hacer? Después de comer seguramente un ratito en el balcón, escuchando música, reencontrándome y disfrutando. Porque después de lo que fue la pandemia, con toda la incertidumbre que no sabemos si se jugaba, sino que hay muchas categorías del básquet argentino que están esperando que los aprueben. El hecho de no solamente tener tres días sin jugar, sino que volver a este sistema de jugar dos días seguidos, descanso, jugar, somos unos afortunados. También, si bien es volver a exigirse y a poner el cuerpo, no deja de ser nuestro trabajo y tenemos la oportunidad de hacerlo, que es lo más importante.